Vamos a dar unos minutos. Ok. Estamos en el de Claudio, ¿correcto? Viene. Sí, y de ahí tú vas a saltar el de Claudio. Ya, ya, perfecto, ya estamos. Muy bien, entonces todavía puedo empezar. Sí, muy bien. Y se ven todos bien. Sí, perfecto, ya estamos en el aire, como se diría. Muy buenas tardes a todas las personas interesadas en este evento que es único, histórico e irrepetible. Por muchísimas razones. Vamos a ser testigos de primera línea o primera pantalla de la puente de circulación de un texto heroico. Muy buenas tardes, Emila Pereira, que se nos insta ahora. Buenas. Este es un texto heroico que un visionario, un luchador, un batallador, dramaturgo y hombre de teatro, Edgar Valenzuela, ha pulsado, ha pulseado durante años para que hoy lo tengamos al acceso de muchas personas de manera virtual y luego adelante, cuando la circunstancia lo permitan, de manera presencial. Le damos la más cordial bienvenida a los compañeros de teatro y compañeras de teatro que nos van a presentar cada una de las obras del libro. Este libro que tiene como nombre Otra muestra de dramaturgo del sur, antologado, seleccionado por Edgar Valenzuela. Contamos con la presencia exquisita de los hermanos Dizla, Fran Dizla, Reinaldo Dizla, el compañero teatrero Luisa Mauri de los Santos, Emilia Pereira y otros colegas que no pueden estar de manera presencial o directa, pero han enviado sus pareceres para compartir con nosotros. También Viena González y quien les habla. Inmediatamente vamos a dar inicio a esta actividad que nos llena de mucho regocijo. Y Edgar Valenzuela que lo está haciendo todo el tiempo. Entonces, como ven en sus pantallas, esta es la portada de este libro, que es una joya para nuestra dramaturgia, para nuestro teatro, antologado, como ya dije, por el queridísimo Edgar Valenzuela. Este libro, que se llama Otra muestra de dramaturgo del sur, realmente anda a la geografía nacional, buscando esa semilla creativa que germina en nuestra dramaturgia en el territorio, desconcentrando la idea de que solo en Santo Domingo se puede hacer y pensar el teatro. Gracias a Ángelo por esa visión plural. Perdón, una vez más vuelvo a decir Ángelo, pero es el cariño. Y su presencia. Sí, está muy presente. Su presencia está aquí. Sí, está presente. Entonces, vamos a dar inicio a esta puesta de circulación de este libro. Como nos permitió, nos honró Edgar, está dentro de nuestro circuito de actividades digitales que hacemos en Guloya todos los meses desde que estamos en pandemia. Y nos pueden seguir por las redes sociales. Se está transmitiendo por los Facebook Live de Guloya, de la página personal nuestra de Claudio Rivera, para ser compartida por quienes lo deseen. Antes de pasar a la primera obra, Edgar debe decir unas palabras. Adelante, Edgar, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias a Claudio. Muchas gracias a Sabina González, nuestros queridos anfitriones del Teatro Guloya, por todo su apoyo. Gracias a William Mejía, a Emilia Pereira y a Reynaldo Dísla por facilitar la publicación de sus obras. Muchas gracias también a los distinguidos presentadores que nos acompañan. Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por su acogida. Como saben, en la primavera del año 2005 comenzó a circular la Trilogía de Dramaturgos del Sur, el primer libro impreso con sus obras teatrales. En la Trilogía de Dramaturgos del Sur están publicadas las obras La danza en el crepúsculo, de Ángelo Valenzuela, sigue presente. Papeles volteados, de Nicolás Michelén, y Barriga no grata, de Edgar Valenzuela. Hoy nos complace presentar el segundo libro con una muestra ampliada. El propósito, sin embargo, es el mismo. Poner al alcance de todos historias atractivas con pocos personajes y mínimas complicaciones escenográficas que faciliten su difusión dentro y fuera de las tablas. En la portada del volumen, que hoy ponemos en circulación, se incluye un mapa que nos permite ubicar muy fácilmente a los dramaturgos del sur de acuerdo a sus provincias de origen. Max Enrique Sureña, en 20 cuentos de autores dominicanos, afirma que una antología equivale a escoger la flor. Y la flor y nata de los dramaturgos del sur fue que nos propusimos presentar en esta segunda muestra, editada luego de largas investigaciones en los archivos de la República Dominicana. El menú dramatúrgico incluye comedias, dramas, tragedias, zainetes y monólogos. Hay obras diseñadas para presentarse en salas y otras obras diseñadas para presentarse al aire libre. Los autores publicados han ganado premios en concursos nacionales e internacionales de teatro o tienen una fructífera trayectoria en el mundo de las letras. La mayoría de ellos, además de teatro, tienen una admirable bibliografía con obras impresas en diversos géneros literarios. Es el caso, por ejemplo, del autor de La Sangre, Tulio M. Sestero, novelista, cuentista, ensayista, un verdadero clásico de la literatura dominicana. A excepción de Reinaldo Dísla, nacido en Cotuí y criado en Salcedo, todos los autores presentados en esta segunda muestra de dramaturgos nacieron en el sur del país. Reinaldo Dísla figura en esta muestra teatral por una poderosa razón. Sencillamente escribió una pieza callejera cuya trama se desarrolla en el sur de la isla en la época en que el cacique Enriquillo se alzó en los montes. Todos los demás autores son nacidos y criados en el sur. El público tiene ahora en sus manos una panorámica del mejor teatro escrito por hombres y mujeres del sur dominicano. Todas o casi todas las piezas se han montado a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Se trata de las obras más aplaudidas de los dramaturgos del sur desde el año 1907 hasta 2009. Para desarrollar el teatro dominicano, hay que conocer el teatro dominicano, con o sin coronavirus. Gracias, Edgar, por contextualizar de dónde venimos en esta publicación que tenemos hoy. Inmediatamente vamos a darle la palabra entonces a la compañera teatrera Viena González, gestora del Teatro Guloya, que nos va a presentar unas palabras acerca de la primera obra de esta antología, la obra Sonámbulo de Apolinar Perdomo, oriundo de Neiva. Con ustedes, Viena González. Hola, buenas tardes a todo el que nos ve y nos escucha. Gracias, Edgar, por la invitación a que Guloya fuera el anfitrión a este espacio tan importante para el desarrollo del teatro dominicano. Gracias por el aporte de un texto más, un texto casi fundacional, porque son muy pocas las ediciones de obras de teatro que tenemos, así que cada una es muy valiosa. Bueno, voy a pasar a decir algunas palabras que tengo escritas sobre esta obra Sonámbulo de Apolinar Perdomo. Para quien no lo conoce, Apolinar Perdomo es un autor de Neiva, vivió apenas 36 años, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y tuvo, digamos, una prolífera vida de escritor, porque en sus cortos años de vida publicó varias obras de teatro y también poesía. Esta obra es un monólogo que refleja el machismo que por años está arraigado en nuestro pueblo, el machismo en los hombres y en las mujeres también. Todo inicia en una sala de una casa, un personaje que se llama Sonámbulo, el personaje, inicia sintiéndose la víctima manipulado por una mujer que le es infiel, y entonces está descargando todo, todo el dolor y el sufrimiento que está atravesando, porque acaba de recibir una carta de un amigo que le confirma que su mujer le ha sido infiel, y entonces empieza todo el debate, el hecho de pensar en el ridículo que hará frente a la sociedad por ser víctima de una infidelidad, entonces lo lleva a elucubrear cómo crear su venganza por esa manera en cómo él se siente. Que vuelvo y digo, se hace la víctima de esa mujer infiel que no responde al amor que recibe de parte de él y de parte de un hijo. Y ahí con el hijo viene la duda de si entonces ese hijo es de él o no. Y luego decide tomar venganza y tomar la justicia, ser además de la víctima, ser también el juez que juzgue la acción y por tanto dictaminar una condena a la mujer. Toma un revólver y bueno, ya lo demás es lo que vemos día a día. el hombre que mata a la mujer y que después de un momento dado puede sentirse arrepentido del hecho. Y en este caso, como su nombre lo indica, él es sonámbulo, él comete el acto estando dormido. Entonces, bueno, se despierta con las, ensangrentado y entonces viene todo el atormentarse entonces la culpabilidad de todo lo que en sueño, mientras estaba en el estado de sonámbulés, pensaba en el infiel y todo lo malo que era la mujer. Entonces, aquí está culpándose por todas las bondades que en realidad tiene su esposa y la culpa frente al hijo de lo que la cometió. y ahí se debate en si suicidarse o no suicidarse y no le voy a contar el final para que ustedes lean la obra y decidan. Por mi parte, fue un poco, desde que empecé a leerla yo dije, bueno, pero esto es típico feminicidio, pero intenté como despojarme de 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 mis creencias del siglo XXI en que estamos y verlo desde el punto de vista donde él le escribió y lo que busqué, lo que vi fue aparte del reflejo del machismo como ya he contado y todo lo que pasó es que esta obra tiene punto de contacto con Otelo que también por motivo de los celos ejecuta Desdémona que es su gran amor y después sabe que no era culpable y entonces se siente que Desdémona no era culpable y se siente entonces culpable por lo que hizo por haber matado a una inocente debe sentirse culpable de cualquier manera pero bueno ese es el símil que encuentro con la literatura universal igualmente con la vida y sueño porque en un momento dado él se debate en si está despierto o está todavía sonámbulo y ahí encontré como unos símil y les invito a que se lean el monólogo en breve intenso y nada vamos a continuar porque ya me hicieron señas que este me fue el tiempo gracias querida Viena por tu valoración a esta obra sonámbulo estamos siguiendo un guión que nos facilitó Edgar por lo tanto la segunda que vamos a presentar esta tarde es la obra Alfonso XII de Ulises Erox hijo de San Juan de la Maguana y contamos para su presentación con un brillantísimo creador y dramaturgo nuestro que el imperio nos ha robado o más bien que nos está sosteniendo materialmente para que siga creando ¿qué tal? ¿te gustó esa? para no ser una carga ya local con ustedes el placer inmenso de escuchar de ver de estar cerca de una de las mentes más brillantes de nuestra dramaturgia Fran Dixla gracias gracias a ti Claudio por tan maravillosa presentación la admiración tú sabes que es mutua a todos allá los presentes un saludo y nos toca pues Ulises Erox hijo en otra muestra de dramaturgos del sur quiero saber si me están oyendo y viendo perfectamente ok muy bien y te estamos viendo también pues yo escribí algo ya que se me prometió se me dijo la posibilidad de que se publicara esto decidí poner en orden las ideas así que van a tener que soportar una pequeña lectura que voy a hacer sobre Ulises serón hijo en otra muestra de dramaturgos del sur así se titula mi intervención como su título lo indica otra muestra de dramaturgos del sur antologada antologada y prologada por el también dramaturgo sureño Edgar Valenzuela es la secuencia de una primera antología de la creación dramática de una zona de nuestro país no realmente conocida por este tipo de manifestaciones culturales lo agreste y el olvido de nuestro sur profundo nos hace establecer una analogía con la misma área cardinal de nuestra América que hizo a Mario Benedetti reclamar su presencia en los ámbitos social cultural y económico en su poema el sur también existe en lo particular puedo decir que no soy ajeno a la realidad sureña ya que en mis años mozos tuve la oportunidad de trabajar en San Juan de la Maguana como encargado de divulgación técnica de la Secretaría de Estado de Agricultura posición que me permitió entrar en contacto directo con los pueblos sudorestanos conocer y valorar su gente recuerdo que una de las primeras advertencias que se me hizo para no fracasar en mi trabajo fue la de no desperdiciar el brindis de un trago de ron que era tradicional en las casas de los agricultores que visitábamos para un astenio como el que les habla esa era una obligación que realmente se fue convirtiendo en un placer que con los años debo confesar no he abandonado en Radio San Juan realizaba un programa radial caminando por el sur que se llamaba en el que incluimos una sección de radioteatro en que los campesinos sureños con sus viandas y tubérculos incluidos eran parte de historias dramatizadas especie de fábulas vegetales en que los mensajes técnicos agropecuarios se colaban José Manuel Piña Valenzuela cariñosamente Maru fungía de narrador lo hacía de una manera magistral Jorge Washington ese era su nombre digo es su nombre mi amigo Jorge Washington era uno de los actores también con un talento excepcional perdidos en el tiempo estas creaciones revolotean en nuestra memoria como la de Radio San Juan que no es la emisora sino el mote de mi profesor de francés personaje callejero que hablaba perfectamente varios idiomas perdido en una nación despreocupada de sus recursos humanos un día le pregunté oye Radio San Juan ¿cuál es tu verdadero nombre? ya que me no quería llamar a mi profesor con un apodo me miró inquieto e incrédulo respondiéndome pero ¿cómo cuál es mi nombre? Radio San Juan pues Radio San Juan es mi nombre repitiéndolo en siete idiomas aparentemente para evitar confusiones así que cuando recibí la solicitud de comentar la parte de esta antología que tiene que ver con un dramaturgo de San Juan de la Maguana conversando con Edgar Valenzuela muchos recuerdos afloraron como la bichuela en el fértil suelo del granero del sur y es efectivamente un granero de ideas y técnica teatral lo que se derrocha en las diversas piezas de esta antología una edición bien realizada que ojalá las otras zonas del país emularan llamarse Ulises Heró como el autor que nos toca es un estigma de dimensiones históricos no nos conduce irremediablemente a Lilith y sus tres periodos de gobierno su ajustizamiento en moca sus papeletas inorgánicas que llevaron al país a la quiebra y sus numerosas anécdotas que forman parte de la tradición oral y escrita del imaginario popular pero estamos hablando de su hijo nacido en San Juan de la Maguana el 14 de diciembre de 1870 fruto de una relación amorosa con Juana Ogando miembro o excuse o miembra de una familia que defendió la independencia y restauración de la república a Ulises Heró hijo lo envió su padre a París a estudiar derecho carrera que abandonó para dedicarse a visitar teatros y museos la bohemia parisina obviando los tratados y códigos penales del derecho francés que tanto han influenciado la jurisprudencia la jurisprudencia universal nutriéndose al contrario de los aportes del arte y la literatura francesa codeándose y recibiendo instrucción de maestro versados en estos temas mientras el llamado pacificador pacificaba sangre y fuego las numerosas revueltas que se suscitaban a lo largo y ancho de la joven república su hijo en París ensanchaba sus conocimientos y adquiría la experiencia de vida que lo convertirían en un versátil escritor que llegó a cultivar con éxito varios géneros literarios como el cuento la novela y el teatro convirtiéndose en su época en un pionero del quehacer literario también componía canciones las que musicalizaba al piano ya que también tocaba ese instrumento un hombre pues sensible que distaba del arrojo guerrero de su padre que vivió con dos balas en el cuerpo una mano malograda y que en más de una ocasión se le escapó a la muerte a la que constantemente desafiaba con su valentía proverbial y su inteligencia sublime que lo llevó que lo llevó a ocupar la primera magistratura del estado sentando las bases de su posterior desarrollo y descalabro en una sociedad semirural donde una donde aún predomina predominaba la producción atera en la que el soborno y la corrupción permeaban el ejercicio de la política donde el fusilamiento de los contrarios era la forma más recurrente de dirimir el debate político el joven Ulises Heró Ogando hubo de ejercer su vocación teatral y literaria Edgar Valenzuela se refiere a él en estos términos sus publicaciones en las revistas culturales y sus artículos en los periódicos dejaron al descubierto que el joven más que para la guerra y la política tenía talento para las narraciones escritas el drama el ensayo y la música mientras que más Enrique Ureña dice Heró hijo sabía preparar los motivos escénicos y mover los personajes conocía los secretos menudo de la técnica teatral la métier con esas condiciones triunfó reiteradamente en sus empeños escénicos sus resonados éxitos en la puesta en escena de sus obras teatrales La muerte de Anacaona El grito de 1844 el artículo 291 Consuelo La noticia sensacional La fuga de Clarita Entre dos fuegos El enredo En la hora suprema el jefe de directora ministro La inmutable Blanca Genoveva y Alfonso XII lo ponen en competencia con Franklin Domínguez y Reinaldo Dizla dos de los dramaturgos dominicanos más contados del siglo pasado superándolos Estamos pues sin exageración ante un Lope de Vega criollo Manuel de Jesús Goico Castro expresa del autor que en el estudio de sus dramas hemos admirado la impecable desenvoltura con que se mueven sus personajes y como de sorpresa en sorpresa de lance en lance logra una solución efectista y artística de gran revuelo e intensidad La última escena de Alfonso XII que más Enrique Ureña califica como una curiosa obra de tipo histórico es un buen ejemplo de la calidad dramática manifiesta en las obras de Geroe Ogando compendia y sintetiza la responsabilidad con que el autor asumía el acto de creación confieso que de no haber sabido su procedencia hubiera creído que era una traducción bien realizada de William Shakespeare elegantemente construida le otorga a esta antología de dramaturgos del sur un toque clásico y a la vez la muestra fidedigna de un botón de la camisa creativa de uno de nuestros más excelsos dramaturgos que pone de relieve parafraseando a Benedetti a hombres y mujeres que saben aprovechando el sol a que asirse apartando lo inútil y usando lo que sirve con su fe veterana el sur también existe si mil gracias a Frank por con su mirada sobre la obra de este según su palabra nuestro López de Vega criollo lanzo la pregunta para para Edgar no sé para ahora o para después pero de qué manera podemos conocer los demás textos de Ulises Erox hijo además de Alfonso XII que lo tenemos ya al alcance de la pantalla porque nos merecemos conocer luego me dirán seguimos esta galería de obras fundacionales como calificó bien pero también novísimas porque están llegando ahora nuestros oídos nuestros ojos de muchos de nosotros y es el turno de compartir el parecer de Julia Castillo sobre la obra La enemiga de Julio Cestero Julia Castillo es la directora del Centro Cultural Perelló de Baní y ella envió su valoración de la obra en un pequeño video que si Edgar está de acuerdo podemos poner ¿qué te parece Edgar? Totalmente de acuerdo con ustedes la directora del Centro Cultural Perelló con su valoración de La enemiga vamos arriba con su hijo a la lectura de La enemiga una tragedia que está en un momento de su tiempo con un gran escrito dueño de la historia de Manuel Cestero quien con su obra La enemiga la historia de Lucia el camino de teatro de revista de En la enemiga una obra de la historia de la respuesta en dos esquemas vemos como el escritor implora de la fuerza de el poder del amor y de lo que son dos personajes que se llaman un hombre y una mujer y el arte que nos provoca el arte la la mujer enamorada de su esposo de revista Y se obsesiona con los celos cuando el poste Gabriel está en el escenario de Anissa, un artista de una gran dignidad, un artista que a través de un piano tiene el poder de conectarse con la dignidad, de llevarle a su público la conexión. El público se enamora de Gabriel y de su música, pero sobre todo de sus manos. La forma en que Gabriel mueve sus blancas manos cuando está tocando los cianos, provoca en el público un hechizo, sobre todo las mujeres que están frente a este gran artista. Y en este momento está interpretando... No es como preguntar, obviamente, que es un alto, un mediador entre los mismos y los mismos que es la gente. No es como preguntar, porque cuando el poste está interpretado en cianos, pues no es al artista, no puede, ella no puede controlar un rebelde. Sobre todo, las miradas de las mujeres que en este momento están escuchadas en la vida, desde un poco de las manos. Se provoca una persona como ella, un celo, y al final es una locura donde ella, jamás no tanto en su esposo, pues comienza a odiar sus manos. Se obsesiona con los celos de sus manos. Finalmente, se reviste después de muchos conciertos, y de regresar a la casa después de los conciertos, una noche en donde su esposo Gabriel decide tocar el ciano, continuar, digamos, su conexión con la divinidad a través de la música y a través del ciano de su instrumento. Entonces, él llega a la casa, llegan ambos a la casa, y él le sigue conmigo a tocar el ciano. Y él le sigue conmigo a tocar el ciano. Pero él dice, enloquece totalmente. Y el ciano de su instrumento es más. Busca desde la paciencia, desde el conocimiento, desde el conocimiento, desde el conocimiento. Y busca actos del ciano. No es tan común. Pero cuando él le sigue conmigo a su ciano, él interpreta a su ciano, ella. Obviamente, esto provoca que Gabriel, él tiene controlado y sus manos quedan prácticamente inhabilitadas para hacer su ascripción. sobre todo para poder explotar el piano y automáticamente la vida de este artista queda distribuida completamente porque Gabriel siente que su visión en la vida era tocar el piano, conectarse con la dignidad a través de la música y llevarle a la humanidad el mensaje de los ángeles cristianos a través de su visión. Berenice, esposa obsesionada, trata de remendar su daño, le juega a su esposa de la cordón, dedica todo el tiempo a cuidarlo, a cuidarle sus manos y a convencerlo, digamos, de que la acción que ella hizo fue por cero. Por amor. Sin embargo, a medida que ella hizo gran esfuerzo de acercarse a su esposa, Gabriel, digamos, el ángel de un lado, en este caso, a medida que ella hizo el ángeles cristianos, a su esposa, a su marido, y de explicarle que la perdone, que la había traicionado, había sido que la perdone, porque le costaba más atención a la música, al arte, que a ella, por hacer su esposa. Esto provoca que Gabriel a su esposa, que Gabriel se meta más, cada vez más, adentro de su dolor, y de su presencia. El amor por la vida, el amor por su esposa. Ya la vida no tiene sentido para Gabriel. Entonces, el mensaje que tenemos en la enemiga es un mensaje sumamente poderoso, es un mensaje sumamente humano, es un mensaje atemporal, porque los celos, obviamente, sabemos que la comunicación humana existe entre las relaciones humanas desde el inicio de la significación. Yo pienso que la enemiga es un texto obligatorio para los americanos, para los latinoamericanos, para los latinoamericanos, para la literatura universal. Como lo es, en los celos de Celcior, tres siglos anteriores a la enemiga publicarse en Inglaterra, Celcior escribió Otelo, también una tragedia basada en los celos, en donde Otelo pela tanto, ama tanto a su esposa, de Zémona, que enloquece con los celos, porque le habían comentado que ella le era infiel con un amigo de él. En la que quita la vida a su esposa de Zémona, luego descubre a través de los espíritus que ella ha dejado, que su esposa nunca le fue infiel, que su esposa lo amaba, que el amigo que supuestamente había, con el cual ella había cometido la infidelidad, era sencillamente un verdadero amigo de esa relación, era pura, no tenía ningún contenido de estado carnal. Entonces Otelo, obviamente, se espera enloquece de nuevo, esta vez por la culpa, por el dolor de haber invitado la vida al ser humano que más amaba. En la que quita la vida a su esposa de Zémona, sin embargo, en la enemiga vemos que Berenice no quiere reconocer que ella es una, digamos, una mutiladora de corazón y de las manos de un artista, es que ella ve a Gabriel como un hombre, como un humano. Ella no ve lo divino, el valor, la trascendencia, la importancia del arte que se hace a su esposo como artista. Entonces, el mensaje yo creo que va muy bien dirigido a parejas, a parejas que están casados, o que viven juntos, o que son novios, en donde una de las parejas es artista y la otra pareja no lo es. Entonces, este estilo, con el amor y esa belleza que provoca al artista, muchas veces no está entendida ni bien manejada por su cónyuge, por su pareja, y termina en la tragedia. Es una obra muy dolorosa, pero a la vez muy hermosa, muy humana, en donde vemos el amor, el odio, los celos, la concepción. Y estamos obligados en estos tiempos a poder ser obligatorios para todos. Muchas gracias a Julia por compartirnos su parecer sobre la enemiga. Si me permiten hacer lo próximo para seguir con ustedes compartiendo el devenir de esta presentación. Déjenos hacer un arreglito técnico aquí para continuar. Directamente, vamos a dar paso ahora a la próxima obra. Le vamos a decir cuál será en breve. Tenemos, para nuestro deleite, a Luis, a Mauri de los Santos, que nos va a compartir su visión sobre una obra de un dramaturgo que merece, merece que sus obras sean leídas en los semáforos de todo el país. Tenemos un dramaturgo absoluto en la persona de William Mejía, una persona que está aquejada de salud, pero con una vitalidad sorprendente. La obra que integra esta antología es Batallando y Luisa Mauri ahora nos va a acercar a su universo. Muy buenas tardes, Luisa Mauri. Estamos contigo. Si necesito que a tu izquierda ya abrió. Gracias. Sí, buenas tardes. Para mí es un honor participar de este encuentro virtual con las personalidades que me acompañan. Voy a leer de inmediato unas notas que escribía por petición de Edgar y dicen así. Me ha tocado participar en esta actividad de pura casualidad, pues el amigo Edgar Valenzuela, en su gestión hacia completar esta apuesta en circulación, lo refirieron donde mí para contactar la residencia de William Mejía aquí en Santo Domingo. Accedí de manera natural y cuando llegamos allí, sorpresa, se había mudado. De inmediato indagamos y logramos localizar el nuevo lugar de residencia de Don William, donde acudimos y fuimos recibidos amablemente. Una vez allí, participando del encuentro entre William y Edgar, me entero que la obra seleccionada para la antología que hoy sale a la luz pública es Batallando. Misma que yo, a mediados de los años 90, realicé un montaje para la conclusión de un taller para aficionados en la provincia Monseñor Nohuel, en un servicio que ofrecí allí para la Plaza de la Cultura Cándido Vido. Esta revelación, además del hecho de compartir la patria chica con William, estimuló a Edgar Valenzuela a invitarme a dar mi testimonio del por qué escogí la obra en aquel entonces y sobre la experiencia. Y pues aquí estamos. Lo primero es que la motivación para escoger la obra vino dada porque había sido premiada en el concurso de Casa de Teatro. Y además por mi cercanía con William, claro, se suman cosas como querer destacar los éxitos de un destacado compueblano, entre otras. Y qué decir de la experiencia. Bueno, aquí hubo un descubrimiento, tanto para mí como para el grupo de jóvenes. Para mí, porque empecé a conocer mejor a William Mejía, el escritor. Debo hacer un paréntesis y decir que mi relación con William Mejía al principio fue a través de dos de los miembros de Teatro Sur, José Peña y Franklin Mejía en San José de Ocoa. Estos habían sido mis primeros maestros de teatro en mis tiempos de aficionado. Y al contar anécdotas sobre William, nos dejaban con la curiosidad. Antes hice intento de participar del Teatro Sur, pero apenas contaba con unos 12 o 13 años cuando Teatro Sur estaba en su apogeo en el año 1986. Por la edad no aplicaba. Pero resulta que alguien me envió donde un grupo de adolescentes que se reunían los domingos por la tarde. Y es ahí donde conozco a estos dos miembros, quienes asesoraban al grupo XX2000, que así se llamaba. Ahí fue que di mis primeros pasos. Luego pude tratar personalmente a William Mejía a propósito de un evento cultural que éste organizó y en el que tuve la oportunidad de participar. Me refiero al gran cacicado del sur. Este consistió en una competencia en pareja sobre el conocimiento de la cultura de los taínos. Esto sucedió en el año 1989. A partir de esta fecha, los contactos con William eran esporádicos, puesto que vine a Santo Domingo a trabajar y estudiar. Y cinco o seis años después, 1996-1997, siendo estudiante de término de la Escuela Nacional de Arte Dramático, le solicité permiso a William para montar su obra batallando para la conclusión del taller al que hice referencia. Aquí empieza mi descubrimiento de la dimensión de William Mejía como dramaturgo y escritor. Por la experiencia de adentrarme en el estudio de esa obra premiada en el concurso de Casa de Teatro. Luego pude leer otras premiadas también con el primer premio en el mismo concurso, La visión del paladín, Encuentro en la astronave y Cosas de tierra adentro. En aquel momento del montaje de la obra, lo más impresionante para mí fue el impacto que causó en los jóvenes, jóvenes entre los 17 y 22 años. Ese estudio de mesa se extendió más de lo debido, por el entusiasmo de los jóvenes, dada la cantidad de referencias que la obra obligaba a una incesante indagación. Los nombres de los personajes que te referían a la mitología y los diversos temas que toca la obra a través del personaje principal Martín. Abordaje a temas filosóficos, políticos, religiosos, etc. Fue interesantísimo para mí ver a aquellos jóvenes reflexionando y analizando los personajes y sus posiciones, cosa que también manifestaban ellos por el entusiasmo evidente. La obra culminó representando a Bonao en una de las versiones del marzo teatral que se realizaba aquí en Santo Domingo, en el Palacio de Bellas Artes. Fue todo un éxito. Finalmente, para mí fue un aprendizaje sobre la marcha, pues recién había egresado de la escuela de teatro y pude apreciar la manera magistral en que William Mejía hace de su dramaturgia una simbiosis de la cultura y la literatura, y no solo la dramaturgia, también en sus cuentos y novelas se puede apreciar esto. Si observamos la biografía de William, podemos ver que la calidad de sus obras tiene que ver con su proceso de construcción como hombre de la cultura. Ha sido un promotor y animador cultural por excelencia. Estoy hablando de una persona que permaneció durante dos décadas enseñando lengua española y literatura universal en el principal liceo de enseñanza pública en San José de Ocoa, y al mismo tiempo inspirador de generaciones y fundador del bloque de clubes culturales de la región sur que impactaron las décadas finales del siglo pasado en estas zonas. Es decir, en su dramaturgia se aprecia la espontaneidad de los diálogos de los personajes y cómo la intencionalidad ensayística y didáctica permea la gran tesis que es la obra, y sobre todo, cada personaje actuando desde su condición histórico-social. Invito a todos a conocer más de William Mejía. Es Juan. Sí, gracias Luis Amaury. Muchas gracias por tu valoración de la obra de William, que merecería un evento especial. William es uno de los grandes conocidos de nuestra dramaturgia y merece ser disfrutado por su gran entrega, pasión y profesionalismo. Bueno, continuamos con este evento, pantalla a pantalla, y tenemos un regalo para las personas que están en contacto. Don William le hizo llegar a Edgar y Edgar a nosotros un videíto muy breve con su relación de su propia hora batallando que nos vamos ahora a permitir compartir desde que la pantalla me deje. Ahora sí, primer videíto brevísimo, donde don William comparte su visión de batallando. Aquí lo tenemos. Yo entiendo que el batallando es la mejor de mis obras. Por eso las tradiciones y los comunitados. Tengo que decir que es un drama, donde la mayoría de mis obras son comedias, pero es un drama batallando con mucha humor a la vez. También tengo que decir que esta obra fue concebida para responder a un amigo que consideraba que yo no entendía de filosofía. Y continuamos, continuamos con el segundo cortito donde él valora su propia obra. Seguimos aquí con don William. La guerrilla de Camaño tuvo un impacto extraordinario en 1973, porque en Mocoa, la juventud, yo tenía 23 años, entendió que estaba pasando algo raro, algo difícil. Este movimiento de mi vida ha tenido mucho efecto en mis creaciones, porque se reflejan hasta en mis novedades. Bueno, pues tenemos aquí el testimonio directo de don William de su obra, y ojalá que el tiempo nos permita seguir disfrutando de su trabajo. Continuamos, Edgar, ¿verdad? Adelante, claro que sí. Sí. La quinta obra antologada en esta publicación que nos regala Edgar, es la obra Alma Criolla de Rafael Damirón, oriundo de Barahona. La presentación o el comentario crítico con la grabación de esta obra, la tenemos a cargo de Bayardo Ortiz, intelectual y escritor de oriundo de Asua, que por razones de salud no pudo estar con nosotros, pero gracias a la maravilla paradójica de la tecnología, tenemos su testimonio y aquí tenemos un vedito también muy corto y conciso de qué piensa Bayardo Ortiz sobre la obra Alma Criolla. Aquí lo tenemos a Bayardo. Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer la gentileza de tomarme en cuenta para ser parte de esta presentación virtual de este libro, otra muestra de Dramaturgos del Sur de mi hermano y amigo Edgar Valenzuela, a quien debo felicitar por su incansable preocupación porque la literatura del Sur de la República Dominicana sea conocida y exaltada y que sus autores y en particular sus dramaturgos sean conocidos y sus obras leídas. Me toca presentar en el día de hoy la obra Alma Criolla, escrita en 1916 por Rafael Damirón, escritor, poeta, ensayista, dramaturgo, periodista, diplomático, autodidacta y polifacético, que incursionó en la literatura en diferentes géneros. Siempre apegado al ambiente de las costumbres dominicanas. Oriundo de la ciudad de Barahona, desarrolla en Alma Criolla una trama costumbrista, muy de tierra adentro, con toques muy folclóricos, donde la vena poética del autor salpica con agudeza y casi con exageración, con ricas coplas muy típicas del folclor de nuestro pueblo. Durante los cuatro cuadros de esta obra está en un acto único. Es una comedia donde sus dos, se ve un cuadro amoroso entre una joven llamada Inocencia y sus dos pretendientes, Manuel y Leonardo, en la cual se desarrolla una trama que involucra a la familia, amigos, allegados de ambos, aflorando la intriga, los celos, el desamor, el chisme y una marcada influencia machista de la época. Es una obra que considero de una dramaturgia suave, con personajes muy definidos y aterrizados, los cuales están excepto de ningún tipo de complejidad estructural. Es una obra de fácil lectura y de un lenguaje llano muy natural, con un ritmo poético muy rico. Les exhorto finalmente que no dejen de leer esta obra, Alma Criolla de Rafael Damirón, que está recopilada en este libro Otra muestra de dramaturgos del sur de mi hermano Edgar Valenzuela. Desde aquí, quiero despedirme y agradecer nuevamente el que me hayan invitado a compartir con ustedes este gran acto de lanzamiento. Un abrazo. Gracias, Bayardo. Muchas gracias por compartirnos su parecer sobre Alma Criolla. Ahora agradecemos mucho la paciencia de Emilia Pereira, que ha estado desde el inicio de la tarde con nosotros aquí en el Zoom. Bienvenida de nuevo, Pereira, Emilia. Y ella nos va ahora a compartir su parecer sobre la obra Cumbre Merrío. Originalmente teníamos como presentadora a Edgar, pero luego Edgar me dio la grata noticia de que ella directamente iba a compartir con nosotros. Así que bienvenida. Le pido que a la izquierda de su pantalla hay una especie de ícono de micrófono. Debe, exacto, ya está prendido. Muchas gracias. Buenas tardes. Perdón, Claudio. Bueno, como estamos en vivo, yo quisiera, antes de que Emilia tome la palabra, hacer una pequeña, una breve introducción. Hay algo que es fundamental con relación a la obra de Emilia y a la misma autora. Y es que es la gran sorpresa de esta muestra de Dramaturgos del Sur. Una sorpresa para mí. Como ustedes pueden observar, ese libro, esa obra, es la que abre el libro. Y hay una razón que debe ser explicada. Por esa razón, antes que ya entre en detalle, quiero hacer la observación, Fran Dizla, Reynaldo Dizla, que ahí está el héroe escénico nacional. En esa obra aparece el personaje que el público reconoce tan pronto aparece en escena. Y tiene, además, una particular manera de hablar. Y con el cual se identifica de inmediato. La obra provoca ataques de risa de manera permanente en los espectadores. Y nos recuerda el impacto que tuvo, en su época, la pieza de Cristóbal de Llerena. Yo he leído esa obra unas 20 veces, por lo menos. Y cada vez que la leo, me da un ataque de risa. Quiero hacer la observación de que el punto de partida de este zainete de ficción es el conflicto que concentró la atención en la cumbre de Río, en Santo Domingo, durante los días 6, 7 y 8 de marzo del 2008. Se temió lo peor al tratarse la circunstancia de la muerte del líder rebelde Raúl Reyes, número 2 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en la acerva del Ecuador. Emilia Pereira fue testigo de los acontecimientos. Habituada a escribir sobre temas reales que recrea con gracia el ambiente de la cumbre de presidentes e introduce como anfitrión a ese que me refería hace un momento, al héroe escénico nacional, un personaje folclórico de la política dominicana, en este caso, que se roba el show con sus ocurrencias. Finalizo, antes de pasar a Emilia Pereira, señalando que ganó el premio nacional en el año 2019 y aparte de ser ensayista y de ser periodista, es la directora de Ruta de Letras del periódico Diario Libre, es cuentista y novelista reconocida y laureada. De manera tal que espero que sea una conquista permanente para el teatro dominicano esta sorpresiva incursión e impactante incursión de Emilia Pereira dentro del teatro dominicano. Muy buenas tardes a todos. Espero que me estén escuchando. ¿Me están escuchando? Sí, perfectamente. Sí, muy bien. Gracias. Me da mucho gusto estar compartiendo estos momentos con ustedes. Y quiero decirles de entrada que siempre me ha apasionado el teatro y he ido al teatro, ¿no? Y, bueno, he escrito novelas, he escrito cuentos, pero de alguna manera eso estaba como pendiente, escribir teatro en algún momento de mi carrera literaria. Y escribí esta pequeña obra de una manera también para mí muy sorpresiva, muy inesperada, porque pasó años después de haber cubierto esa cumbre, ¿no? Y lo hice realmente no con el propósito ni siquiera de que se publicara, sino para yo divertirme. Quizás por eso se consiguió el efecto que él menciona, porque es muy hilarante. Yo la escribí riéndome también. Y entonces la compartí con unos cuantos amigos por correo electrónico, entre ellos Edgar, y yo olvidé la obra por completo. Pero definitivamente hubo personas que no olvidaron la obra, entre ellas Edgar, y afortunadamente pues la obra pudo ser rescatada de un viejo correo electrónico que yo había enviado hace varios años, porque Edgar le ha dado un gran valor a esta pequeña obra. Y bueno, realmente retrata de manera muy dramática, pero también cómica, divertida, toda esa discusión que se dio en la Cumbre de Río, el enfrentamiento entre en ese momento los presidentes Uribe y Correa, la participación de la entonces presidenta argentina, Cristina Fernández, de la presidenta de Chile también, Michelle Bachelet, y un personaje que no estaba ahí, pero que en la obra sí aparece. Quien aparece como anfitrión de la Cumbre es nada más y nada menos que el expresidente Hipólito Mejía, que no podía estar, por eso hay una arritmia en la obra, porque no tendría que ser el presidente, pero creo que en el contexto de lo que yo quería lograr, pues quien cabía ahí era realmente Hipólito Mejía y no Leónel Fernández. Entonces, la obra tiene esa dimensión, tiene muchos elementos políticos en juego, pero también todos estos matices que se daban en estas personalidades tan distintas que se juntaron en ese momento, ¿no? De modo que yo espero que realmente en algún momento la obra pueda llegar a escena y que las personas puedan aquilatarla, ¿no? Como obra de teatro, como obra literaria, que tiene elementos de ficción, pero que también tienen muchos elementos de la realidad. Bien. Muchas gracias. Gracias, Emilia Pereira por acompañarnos en este momento único y qué mejor que el autor, la autora para decir de dónde nacen los referentes fundamentales de su creación. Gracias por acompañarnos y estar aquí. Recuerdo a las personas que nos escuchan que cualquier comentario, pregunta, se pueden hacer para los últimos 30 minutos que ya vienen ya y con gusto las personas que estamos presentes las podemos contestar e intercambiar. Continuamos. Es el turno de un dramaturgo vivo y su braio vivo que es una de las columnas vertebrales de la dramaturga contemporánea de nuestro país. Ya se puede decir que junto a Don Franklin junto a Don Iván junto a Manuel Rueda hay un cuarto dramaturgo nuestro que ha sido voz de muchos y como decía Edgar ha creado una obra donde el héroe escénico nacional ha sido dibujado en más de una ocasión para muestra basta Bolo Francisco. Pero bueno, tenemos ahora antologada dentro de esta publicación la obra Un amor imposible de este autor de este autor Reinaldo Dill autor de muchos géneros de obras para niños de cuentos en fin de obras para títeres y que esta pieza en singular es una pieza concebida para los espacios abiertos para la calle y Edgar me confirió el honor de compartir con ustedes una valoración de esta pieza que aunque fue representada por el teatro Gayumba el emblemático de Gayumba nuestro constituido por ese dúo maravilloso que son leyendas ya Manuel Chapuzó y Nive Santana ha querido la vida que me toque a mí hablar de Gayumba y hablar de esta pieza Un amor imposible entonces voy a leer con ustedes mis valoraciones muy breves yo diría que Un amor imposible es una pieza sobre un teatro muy necesario muy necesario porque en esta pieza Un amor imposible el público es el gran protagonista no solo de la puesta en escena sino de la misma escritura teatral cuando hablo de la puesta en escena tengo que hablar de Gayumba que aunque no la vi he visto muchas fotos y me lo he imaginado más de una vez por lo tanto mi imaginario me dicta lo que voy a escribir el gran protagonista Un amor imposible es el espectador por supuesto conducido por las ingeniosas manos de muy hábiles y muy eficaces intérpretes como Manuel y Nive que se insertan en el riesgo y la incertidumbre que son propios de la acción teatral que se ejecuta en espacios abiertos donde la incertidumbre siempre reina una clave de esta inserción y el tratamiento que se le da al espectador en la dramaturgia la plantea el mismo Chapuzó en el prólogo de la pieza cuando afirma y cito querido y respetable público subrayo querido y respetable público aprovechando la ocasión de su feliz presencia en este lugar el espacio abierto nos permitimos llegar a ustedes con el fin de hacerles pasar un momento de esparcimiento agradable y de sana cordialidad ya ahí Chapuzó está declarando la actitud de respeto de confidencia y la intención de impacto que se persigue desde la dramaturgia y la puesta en escena pudiera también decir que un amor imposible implica algo que no está de moda pero cada vez muy necesario en nuestra dramaturgia implica un compromiso ideológico porque esta pieza desmonta de manera muy aguda las estructuras del pensamiento colonizador la desmonta con mucho ingenio como verán quienes puedan leerla en esta pieza como ya dije el público participa completa y complementa la acción teatral por ejemplo hay un coro que la actriz personaje femenino le pide al público lo entrena para que participe de la pieza un coro que en una lengua aborigen significa primero muerto que esclavos y esa frase el público espontáneamente porque nadie lo obliga en el teatro el espectador es dueño de sí mismo lo asume y responde incitado por la actriz y los actores los personajes centrales de esta pieza valenzuela y mencillas referentes históricos como ya decía edgar de san juan colonial son personajes que plantean un amor imposible cargado tanto de atracción como de odio y de desprecio hacia nuestras razas originarias hacia nuestras razas africanas al tiempo en que se apoya en los espectadores para crear coros responsoriales como ese de primero muerto antes que esclavo otra frase clave de este texto con mucha vigencia histórica y cultural es la siguiente el que ama no mata se justifica más de una ocasión en la dramaturgia y tiene muchas referencias de actualidad pero el recurso que yo más quiero subrayar de la teatralidad en este texto es el del espectador que hace de actor hace de coro hace de cómplice ese invitado de la dramaturgia hacer de escenografía se le toca al espectador se le insta a opinar se le sorprende dentro del juego escénico entre comillas se le humilla se le invita a ser de opresores se le insta sobre todo a tomar partido a identificarse con los oprimidos que es lo mismo que identificarse consigo mismo el espacio abierto en el que es concebido esta pieza es el propicio para que los espectadores sean convidados invitados y subrayo la invitación esta pieza invita esta pieza no manipula esta pieza no obliga esta pieza no impone sino que invita con vida a los espectadores a ser parte de la construcción del propio espacio de la ficción y que entre comillas liberados de estar restringidos en el patio de butacas queden expuestos a la libertad de ser parte fundamental del devenir de la acción teatral siempre desde la invitación desde la sorpresa el disfrute la comprensión y asumir su rol en el devenir de la misma acción finalmente el texto se construye anclado en diálogos precisos jocosos muy ocurrentes que se maneja dentro del registro histórico del habla colonial al tiempo que está salpicado este diálogo con una ironía que satiriza y denuncia el sesgo colonialista de ese mismo lenguaje finalmente un amor imposible es un teatro popular válido vigente ingenioso creativo y sobre todo muy comprometido gracias Reynardo por regalarnos tanto y por dicha nuestra al igual que la autora de Cúmbre Merrío también contamos con la presencia de Reynardo con nosotros así que Reynardo te escuchamos si muchas gracias por esa atinada visión de la obra que como dices puedes imaginártela a través de las fotografías que hay de los montajes que hizo Gallumba quiero primero aclarar que Edgar me incluyó en esta en esta antología como dijo porque porque la obra se desarrolla en el sur pero en realidad cuando me empezaron a preguntar de Cotui y de Salcedo que había pasado yo le dije bueno seguro Edgar Valenzuela Edgar Valenzuela me incluyó en la antología porque yo he vivido 46 años como vecino del sur en el distrito nacional es decir que tengo más años cerca del sur que del Cibao pero hoy me enteré si había estado un poco distraído que es porque un amor imposible se desarrolla cerca de la sierra de Bauruco entonces nada muy satisfecho de estar en esta antología también por las palabras de Claudio muy bien enfocadas en cuanto a que es una obra participativa es una obra también si mal no recuerdo por encargo Manuel Chapuzó me encargó y Nive Santana me encargaron un comercial para Máximo Gómez y un amor imposible y esos diálogos que menciona Claudio al principio tienen ese aire que Manuel muy bien estudió de las reales comparsas de indios de de Villaconsuelo de Villas Agrícolas de Villajuana yo recuerdo una grabación muy extensa de una investigación que había hecho Jochi Muñoz que Manuel oía esa grabación oía esos diálogos yo también fui espectador de muchos de esos indios y los seguía por por muchas calles incluso llegué una vez a verlos en Villajuana y lo y me fui con ellos y vi todas sus representaciones hasta que llegaron a San Carlos ahí ya estaban bastante borrachos empezaron sobrios en Villajuana ya estaban completamente ebrios en San Carlos ahí ya yo no sé en qué paro eso pero pero me fui entonces esa retórica esa esa forma de construir esa invitación al público viene de ahí también de de eso de eso de los diálogos auténticos recreados de la de las comparsas reales de de los indios de Villaconsuelo gracias no gracias a ti Reinaldo por tomarte tu tiempo gracias a ti esto lo bueno de esto que va a quedar grabado como documento histórico en las redes y le haré llegar a a Edgar y a los demás colegas el link para cada vez que podamos visitarlo porque es un documento histórico lo que estamos produciendo hoy estaba chequeando Edgar todavía no tenemos comentarios ni preguntas en las redes lo cual implica que ahora sería tu turno de ir cerrando este evento en lo que alguien se anima y si hay alguna pregunta o comentario te lo hacemos saber así que seguimos contigo Edgar tienes que abrir el micrófono está cerrado el micrófono ahora sí a modo de conclusión quiero decir que en la medida en que aumente el conocimiento de las obras de los autores del sur dominicano y de otras zonas del país más crecerá la tentación de montarlas ojalá que después de leer estas obras contenidas en la otra muestra de dramaturgos del sur los teatristas se animen a llevarlas a los seccionarios según lo permitan las circunstancias estas obras todas son obras más que para leerlas para montarlas para verlas sobre el escenario y precisamente el interés es darlas a conocer para que los grupos de teatro aficionados o profesionales se sientan tentados se sientan motivados se sientan provocados para volver a reponerlas las que ya se presentaron y estrenar aquellas que no se han estrenado como es el caso de la obra de mira pereira la cumbre me río que yo espero que a partir de su publicación encuentre un director creativo y audaz que no le tengan miedo a los escándalos que pueda llevarla al escenario igualmente espero que la obra un amor imposible de reinaldo disla bueno si los ibaeños se descuidan los sureños nos los robamos pero esperamos que la la ponga nuevamente en escena esta obra un amor imposible en particular quisiera dar el testimonio de que esa obra yo la vi en el año de 1988 una sola vez yo invité al teatro a presentarla en San Juan de la Maguana y nunca pude olvidarla me tardé reinaldo en llevar en publicarla pero finalmente cumplí mi promesa como otra promesa que hay pendiente que le hice a Fran Disla voy a cumplir quiero también aprovechar la ocasión para agradecerle finalmente a Claudio Rivera y a Viena González del Teatro Buloya y a todo el equipo por todo el apoyo que nos han dado realmente es mucho lo que hay que hacer detrás para que ustedes puedan ver delante un producto como este quiero agradecer agradecerle también al dramaturgo Fran Disla a la directora del Centro Cultural Pereyó de Baní Julia Castillo a Bayardo Ortiz del Centro Cultural Héctor J. Díaz de Asua al teatrista Mauri de los Santos a Bienvenida Polanco Díaz que por razones técnicas no pudo presentarse pero que tenía todo preparado para aparecer igualmente a William Mejía a todos los que de una forma u otra han apoyado este proyecto muchas gracias nuestro agradecimiento eterno realmente juntos los proyectos se hacen mucho más fácil gracias Edgar gracias a todos los colegas que han prestado su tiempo y su energía para que este parto porque es un parto el que estamos teniendo hoy sea posible creo que nos veremos en los próximos escenarios la vía no puede detenerse de esta manera no se va a detener de esta manera y de seguro nos veremos en el festival regional de Asua de Leto J. Díaz o en el festival que se haga en San Juan en el Molina Cámpora donde estas obras algunas de ellas si no todas las veremos vivir en su destino final que es el escenario y el imaginario de los espectadores de parte de Guloya de verdad que ha sido un regalo total servir de plataforma para este encuentro y generar estos intercambios tan necesarios tan útiles donde todavía estamos conociendo y reconociendo la dramaturgia nuestra muchas gracias y si no hay más nada que agregar querido Edgar nos vemos en la próxima ah bueno solamente decir que mañana sábado a las 5 tenemos la última actividad digital del mes de junio de Guloya y tenemos el desmonte de nuestra pieza El Banquete con dramaturgia de Rafael Morla un emergente y muy sólido dramaturgo nuestro y puesta en escena de Guloya mañana contaremos con Morla y los protagonistas hablando del proceso creativo están todos y todas invitados mañana sábado a las 5 de la tarde por aquí mismo por este canal así que muy buenas tardes y muy agradecidos muchas gracias hasta luego